Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso está reflejado en el presupuesto. Especialmente, quiero agradecer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública porque hoy, como nunca en la historia de esta Cámara de Diputados, tenemos por primera vez un presupuesto con perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad. Y esto es histórico. Hoy debemos estar muy orgullosos porque, como nunca en la vida, hoy podemos decir que este es un logro que hemos hecho juntos y juntas todas las expresiones políticas.